Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Eventos Universales el día de hoy. Quiero compartirles una pequeña compra que he realizado y es que próximamente, primero Dios, vamos a llevar a cabo un evento de graduación. Ya tenemos el servicio para una fecha próxima y bueno, dentro de toda la decoración que vamos a realizar para este evento, específicamente nuestros clientes no requirieron un set fotográfico con globos. Ustedes saben que hoy en día está en supertendencia en este ramo de la decoración. Los arcos orgánicos de globos, todo lo relacionado a decoración en globo está muy en tendencia, aparte que también son decoraciones muy muy bonitas sabiéndolas realizar. Bueno, ustedes saben que en lo personal apenas estamos como iniciando en este ámbito de decoración. En relación al trabajo con globo, no he tomado como tal un curso para poder yo aprender. Todo lo que he aprendido, todas las técnicas que he podido aprender hoy en día, lo he aprendido aquí en YouTube, lo he aprendido en TikTok. Ustedes saben que hay muchísimas chicas que se dedican a ese trabajo y admiro la verdad muchísimo todos los trabajos que se pueden lograr y que se pueden alcanzar con muchísimo compromiso y dedicación. Ustedes saben que también a esto hay que inyectarle interés para que los trabajos salgan de calidad. Amigos, les digo que yo estaba muy nerviosa porque dentro del trabajo que me están solicitando nuestros clientes me dieron un diseño y pues vamos a tratar de replicarlo. Lo más que se puede, obviamente, sí le voy a cambiar algunas cositas. De los pocos trabajos que yo había realizado anteriormente, los globos que yo compraba o donde los conseguía, pues era aquí en las tiendas, en la zona donde yo trabajo y pues realmente eran globos quizá o trabajos o tonalidades que se conseguían fácilmente. Pero cuando la clienta me dice que quería este tipo de decoración, me da colores y me da también un diseño en específico que quiere que realicemos ese día. Entonces, pues obviamente en las tiendas cercanas a donde nosotros trabajamos, pues obviamente no las iba a encontrar. Los tamaños de globos tampoco los iba a encontrar. Así que me puse a investigar acerca de personas que se dedicaran a realizar ventas de globos. Incluso en algún momento se los posteé aquí en YouTube, en TikTok, me parece. Nadie me contestó finalmente, pero bueno, yo me puse a investigar. Contacté algunas tiendas y en algunas tiendas me decían, no, pues tengo este color, pero no tengo en esos tamaños. En otras tiendas me decían, tengo esos tamaños, pero este color no lo tengo en existencia. Y pues no sé hasta cuándo va a volver a ver. Y pues yo ya estaba así como que con el alma en un hilo. Yo estaba pensando seriamente ir esta semana a la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, que es el único lugar que, o los únicos lugares que yo conozco ahí en Correo Mayor. Está pues varias tiendas que pues venden todo lo relacionado a globos, tamaños, venden bombas, monofilamento, abrillantador. O sea, muchísimas cosas en relación a este trabajo. Correo Mayor yo lo ubico perfectamente. Sé llegar, obviamente me voy transbordando. Pero la cuestión también era que no quería descuidar también otros trabajos que tenía aquí en oficina, como atención a clientes y demás. Finalmente llevo siguiendo por varios tiempos a personas que son masters en este tipo de trabajos, que se dedican a dar cursos ya a nivel nacional e internacional. Le escribí a una persona, pero en su tienda les digo que tenían como unos tamaños y los tenían, otros no, tenían tonalidades que no se ajustaban a lo que yo ocupaba. Finalmente contacté a otra persona y el nombre de él es, o lo pueden encontrar en Facebook, como Carlos Ilusión. Resulta que pues yo ya llevaba tiempo siguiendo su trabajo. Este, como les comento, llevan cursos a Estados Unidos, a nivel nacional y demás. Se me hace muy muy interesante su trabajo porque pues ustedes saben que ya hacen trabajos espectaculares, pueden replicar figuras y todo padrísimo. contacté a esta persona, Carlos Ilusión, si gustan ustedes pueden buscarlo así en Facebook. Resulta que, bueno, yo pensé que nunca me iba a contestar porque pues ustedes saben que son también personas muy muy ocupadas, que este trabajo también absorbe muchísimo tiempo y pues dije a lo mejor ni me contesta. Pero bueno, no perdí como la esperanza y creo que le había mandado mensajes como dos días anteriores a que me contestara. En el mensaje le decía que se habría posibilidad de que me pudiera orientar de alguna tienda donde pudiera encontrar estos globos y le mandé la listita de las cantidades que ocupaba, los números, los colores que yo ocupaba. Y bueno, finalmente pues les digo que me pudo contestar y me dijo que su tienda se ubicaba en Correo Mayor en la Ciudad de México. Ya después googleé el lugar y pues yo ya había ido a esa tienda. Entonces pues rápidamente él me contactó con una de las chicas vendedoras de la tienda, se pusieron en contacto conmigo. Yo mandé pues obviamente otra vez la lista de lo que ocupaba, me mandaron cotización. Pues bueno, gracias a Dios ya me llegó el paquete de globos. Ya los tengo aquí y pues ahorita ya nada más estoy esperando a la fecha del evento. Estaba muy preocupada en poder conseguir estos globos antes del evento. Ya ahorita tengo un peso menos de encima y les voy a mostrar lo que compré. Al seguir por mucho tiempo a Carlos y Lucía pues obviamente me dio muchísima confianza de realizar el depósito para la compra de los globos. Y bueno, aquí ya está el paquetito que me acaba de llegar. Yo pedí que me hicieran el envío por paquetería estafeta. Hice el depósito el día lunes de la compra de los globos y me llegó hoy jueves, muy temprano. Dos días se tardó. Entonces está súper súper bien para todos aquellos que deseen comprar los globos. Ahorita les voy a decir también en cuánto me salió todo. Voy a decir qué medidas pedí y en qué marca. La verdad es que hacer este tipo de trabajos me ponen muy muy contenta porque en algún momento pues ustedes saben que es como todo cuando uno va iniciando con determinado proyecto te da miedo o de repente no le hallas muy bien. Pero a mí me emociona muchísimo porque sé que en cada trabajo estoy aprendiendo nuevas técnicas, nuevas formas de poder elaborar los trabajos. Y pues bueno, ya está. Aquí lo que compré. Primero que nada compré un monofilamento porque, bueno, les digo que en alguna ocasión que yo fui a la Ciudad de México me traje como 20 de estos y ahorita pues ya tiene tiempo desde el año pasado que no he ido y ya estaba por terminarse el monofilamento desde el grueso y pues pedí este rollito. Bueno, aquí está mi notita y justamente también está el Facebook de Carlos Ilusión Sánchez y ahí es donde lo contacté en Facebook. La compra que yo realicé me costó $3,061 pesos. Entonces, bueno, ahora les voy a decir que compré del número 18 en color plateado y la marca es Sempertex. Y también compré este tono que es Champaña, también en el número 18. Luego compré este que muchos no tenían, que es el color Azul Naval en número 12. Azul Naval en número 18, también Sempertex. Pues creo que son de las mejores marcas en globos. En algún momento también usé globos muy sencillos, pero pues obviamente que también los trabajos no... Aunque tú quieras hacerlos bonitos, de repente no salen, cada rato se están reventando los globos. Tan solo si le pones brillo, de repente no brilla bonito. Y dorado. De este, fíjense que me quedé con las ganas porque de este sí no encontré el número 18. El dorado número 18 no lo tenían. Me parece que por ahí tengo en bodega unos cuantos, entonces ya con esos, este... Creo que me van a servir muy bien. Compré otra del número 12. Este... En una tienda que yo pregunté, me dijeron que el dorado en todos los números lo tenían agotado, que porque Sempertex no tenía este color. O sea, ya viene como tipo de fábrica, creo. Y no lo están surtiendo, esta tienda no lo está surtiendo a las distintas tiendas. Entonces, pues este... Bueno, ya con este siento que sí me va a ayudar bastante. Estos son los cuatro colores con los que voy a estar trabajando para este próximo evento. Y también compré un abrillantador de globos. Aquí lo que estoy viendo es que, por ejemplo, este ya es propio de la tienda de Globos Ilusión, porque he comprado otro tipo de abrillantadores. He comprado otro tipo de abrillantadores y no son de esta marca. Un brillo para globos de látex, transparente y de color, 24 horas de brillo para interior y exterior. Y vean, así está. Este, por ejemplo, me costó... El abrillantador 110 pesos, el brillo para globos. Y esto es prácticamente todo lo que yo ocupaba para este próximo trabajo que vamos a realizar. Y pues bueno, amigos, ya después les voy a compartir a ver cómo queda. Confiendo en Dios primeramente, pues ya después les voy a mostrar el trabajo que vamos a realizar. Voy a poner también todo de mi parte para que quede bonito, para que... Ya tengo todo el material, ya solamente hacerlo. Y pues, este, todavía me queda tiempecito para que se lleve a cabo el evento. Y bueno, ya finalmente de esto ya estoy preparada. Este, también ya tengo mis mamparas que voy a utilizar. Contacten a Globos Ilusión. Les digo, esto no es patrocinado. Compré, es mi primera compra en... Digamos que en envío, porque yo ya había ido a la tienda personalmente. Pero pues ya para evitarme la fatiga de ir hasta allá, pues bueno, ya nos ahorran tiempo en mandarme las cosas. Y esto está súper padrísimo, sobre todo porque pues sí son de confianza. Te mandan lo de la cotización y sin problema. Ah, miren, aquí es el nombre de la vendedora. Se llama Mayra. Bueno, amigos, pues eso es todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado. Regálenme un like. Suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y sigamos haciéndoles más contenido y compartiéndoles un poquito de lo que realizamos aquí en eventos. Dios los bendiga, amigos, y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.